Buenas, soy ServalSign y hoy vengo con un nuevo capítulo de Pokémon Platino Y a ver, os dije en el último capítulo que teníamos que terminar de registrar todos los Pokémon en la Pokédez para continuar por la zona sobrevivir y todo eso que está bloqueada hasta que tenemos la Pokédez Nacional Y bueno, uno de ellos era Snorun Snorun solo aparece salvaje de noche Y no sé quién entrenador lo tiene así que no me voy a poner a buscar Así que lo he hecho fuera de cámara, por la noche fui a buscarlo, lo encontré Y por aquí tiene que estar ya Snorun registrado Bueno, tiene que estar para atrás del todo A ver, espérate, a ver cómo voy yo más rápido con esto Voy a darle un poquito de caña con esto Y tendría que estar por aquí, por el final, ¿no? Lo que no sé es si estaría detrás de Palkia o antes Porque por ejemplo aquí está Ralts, aquí Ibi Yolteum Vaporeon Speon Eh... ¿Esta por aquí? No sé Puede ser que esté por aquí A ver... ¿Por qué después? ¿Por qué después? Mira, aquí está, Snorun Snorun solo, como he dicho, solo aparece de noche Así que aquí está Lo he tenido que hacer salvaje Sale en las inmediaciones del lago Audeza Bueno, al lado de Cidad Punta Neva En la ruta de nieve, ahí sale por la noche Y vale, otro El que no sabía cuál era que era detrás de Palkia Es Manaphy Manaphy es un Pokémon que se consigue solo por evento Pero En la mansión Pokémon hay una... Una guía que hace que... Que salga Manaphy Solo como he visto, obviamente No lo puedes ni capturar ni nada Pero lo puedes conseguir así Así que, eh... Como solo cuenta verlo No necesitamos nada más Así que vamos a ir a verlo ahora mismo Y otro que nos quitamos del medio Y ya solo nos quedaría el trío del lago El trío del lago Son los que nos quedaría para completar la Pokédex Nos dan la Pokédex nacional Y ya podemos continuar con la aventura Bueno, eh... Por aquí, no sé si sería necesaria, supongo que sí En este libro Es un libro de aspectos lujosos sobre los Pokémon ¿Quieres leerlo? Sí Manaphy Aquí está Un Pokémon muy raro que nunca se ha visto Y mucho menos capturado En Sinnoh Ahí está Manaphy Los datos de Manaphy Se han registrado en la Pokédex Ahí está Sí, señor Pues ya solo nos queda el trío del lago Ah, por el trío del lago vamos a ir ahora mismo Eh... Sí, lo puedo hacer todo en este capítulo Espero que no me lleve mucho tiempo capturarlo Mmm... Me tengo que poner... Me vendría bien un Pokémon que... Que causara problemas de estado Bueno Vamos a ir primero a pueblos a ver De por qué Eh... Mesprit No lo podemos capturar así como así Eh... Mesprit es un Pokémon aleatorio Pero... Para registrarnos la Pokédex vale Porque... Justo ahora cuando lo vemos Sale... Sale su imagen Y lo registra en la Pokédex Así que para... Para lo que queremos hacer hoy Es suficiente Venga, nos venimos aquí al lago Verath Hacemos Surf Y por aquí En la cueva La música está chula Y aquí está Mesprit Como veis Ahí ya con esa imagen La registramos en la Pokédex Y ahora dice Y se va Mesprit se fue volando Vale, ahora voy a cambiar... Ah, bueno, no Vale, que viene el profesor Serval Mmm... Ese era Mesprit, ¿no? Has conseguido lo que te pedí Que hicieras en la biblioteca canal Te solicito que tuvieras datos Sobre el Pokémon del lago Y lo has hecho Pero no han proporcionado respuestas Sobre los misterios de la evolución Aún desconozco por qué Algunos Pokémon evolucionan Y otros no En realidad El misterio es cada vez más insondable Y eso que tú todavía no conoces La mega evolución Pero para qué engañarnos Disfruto teniendo misterios que resolver ¿Por qué no vas tras Mesprit? Me da la sensación De que quieres jugar contigo Por su puta madre Que después no se captura Con la función marca mapa Del Pokéreloj Puedes conseguir los movimientos De los Pokémon ¿Qué? ¿No tiene la función marca marca? Marca... Marca... ¿Qué he dicho? Marca marca Sí que es difícil hasta decirlo Tendrías que visitar De vez en cuando Pokéreloj o sea Vale Pues... Creía que la tenías Eh... Seguro Que conocerás el numeral El Pokémon en persona Esos encuentros Te proporcionarán Muchos momentos de emoción Espero que disfrutes De la experiencia Pues voy a ir a Pokéreloj S.A. En Ciudad Jubileo Para conseguir La función de Pokéreloj Porque lo necesitamos Para los Pokémon aleatorios Son muy necesarios Que hay varios Pokémon aleatorios En este juego Pero bastante Me parece que son 3, 4, 5 Pokémon aleatorios O... 5 o 3 Es que no me acuerdo Si los pájaros legendarios Salían los 3 o solo 1 Porque aquí salen Los pájaros legendarios Pero es que no me acuerdo Ahora mismo Si son 3 o 1 Pero bueno O 5 o 3 Pokémon salen aquí El otro es Cresselia Bueno, eh... A ver Pfff, ¿dónde te daban aquí Las funciones de Pokéreloj? No he conseguido decidirme Que accesorio... No Vale, déjame Por favor Eh... No me acuerdo Sinceramente Quien me daba Las funciones de Pokéreloj Vale Este tampoco Bueno Es que... Espérate Es que esto Máscara de Chinchar Esto no es Pokéreloj Esto es la tele Esto es la tele Los concursos y eso Aquí nada Aquí nada Aquí nada Esto no es Pokéreloj Fuera, fuera, fuera Es Jubileo TV Esto es Jubileo TV El Pokéreloj Es esto Esto es el Pokéreloj Sí, venga A ver Ah, vale, vale Me lo daba el señor este Que nos dio el Pokéreloj Jiji, soy el presidente De Pokéreloj S.A Jiji, voy a recompensar Tu paciencia Jiji, eres retrasado He ultimado la función La nueva función Para el Pokéreloj El Block Vale Esto lo voy a pasar rápido Porque ahora Este nos da Eh... Mira, marca mapa Esa es interesante Nos da A medida que vamos pasando La historia Nos van dando Funciones de Pokéreloj Y claro Como no hemos venido nunca Pues nos va a dar Todas de golpe Entonces lo voy a pasar rápido Hasta que... Vale, ya no Hasta que no me dé ninguna Ya no me dé ninguna Vale, pues ahora Vamos a poner La función de marca mapa A ver dónde está Calculadora Reloj Amoroso de eso Calendario Eh... Esto es para ver Los tipos Cuando les he picado Y cuando no Lanzamonedas Buscar conexión Esto es... Sí, esto es el marca mapa ¿No? ¿No es este el marca mapa? ¿Y no está Mesprit? Sí, vale Ahí que tarda un rato en cargar Pues ahí está Mesprit Ahí está Mesprit Bueno, eh... De momento Lo que voy a hacer Va a ser Y por... Por Azel Y por... Así que vamos primero A Ciudad Rocabelo Sí En Ciudad Rocabelo Voy a comprar Pokeball Y a... Curar a los Pokemon Que lo necesito Muy importante Curar a los Pokemon Porque lo tengo Bastante chunguillos Venga Ahora sale el teletransportado Justo ahí debajo De... De Pueblo Arena Y venga Gracias por esperar De nada Pues vamos a... Comprar Pokeball He dicho Aquí está el centro comercial Así que podemos conseguir Prácticamente de todas De todo tipo de Pokeball Creo, ¿no? Yo creo que... Que en esto salían Muchos tipos A ver Lo que no me acuerdo Es la planta A ver Mira, pues aquí en la primera Ah, no Pues solo tenemos Ultra Vals Vamos a comprar 99 Que tenemos dinero de sobra 99 Ultra Vals Y a ver si aquí Me regalan turno... Bueno, me regalan Compro turnoval o algo Pero que va Turnoval Me vendría muy bien La Ocasioval también Hostia Si está aquí el profesor Serval Hmm Parece que los caramelos Furia Custan demasiado Ah, eres tú ¿Sigue dándote emociones fuertes a vida? A mí sí Por ejemplo Hace poco descubrí Que algunos Pokemon Evolucionan Solo en lugares muy concretos Me hizo mucha ilusión saberlo Creo que es por ti Se refiere Supongo que a Nub, Paz Y Magneton Que evolucionan Aquí es En el Monte Corona En el Monte Corona O O cosas con Campo Gravitatorio En otras ediciones Para evolucionar A sus evoluciones Más fuertes Que Estaban pensados Ser las mega evoluciones De aquel momento Pero no Se quedaron como siempre Evoluciones Bueno, vamos a por A por Eh, no he cogido Creo que tengo Onda Trueno ¿Verdad? Hmm MT Onda Trueno Creo que tengo MT Onda Trueno O aquí no había Onda Trueno Ahora no sé No Por aquí al principio No está Es que no tengo Nadie con Onda Trueno Bueno Eh, pondré a Lavatón el primero Pero es que Lavatón Es bastante fuerte Como para enfrentarse A esos No sé Bueno Vamos a A probar suerte A probar suerte A ver si se capturan bien Venga Nos vamos para abajo Al laguito Que por cierto En este lago No podemos conseguir La MT Que voy a usar Repelente ahora mismo La MT Que ya sabéis Que en cada lago Conseguimos ya Me parece que fueron Ventisca O Trueno O Llamarada Una de las tres No sé Pues dos de esas tres Las conseguimos ya Que estaban en dos De los lagos Y nos falta uno Que creo que es Trueno Lo que nos falta Y Trueno no lo tengo ¿Verdad? No Yo creo que es Trueno Lo que nos falta Y claro Está Llamarada en uno Ventisca en otro Y Trueno en otro Lo que pasa es que Como este Había explotado La bomba galaxia El equipo galaxia No pudimos conseguirla Porque estaba Estaba el lago Sin agua Así que Tenemos que conseguirlo Ahora mismo Que a ver Por donde estaba Por aquí A ver Pues creo que Iba a ser por allí A ver Me voy a poner Eh La función No Estaba para el otro lado A ver En la siete Oh La siete Ole Lo he acertado Mira aquí está La esto MT 25 Trueno Si señor O sea que conseguimos Ventisca y Llamarada Vale Por aquí no hay más objetos Ni nada Es que aquí me ha desconcertado La zona esta Que hay Que hay aquí A la izquierda Que tenemos también agua Uy Tenemos también Para bajarnos del agua Y eso Y no sé si que habrá Algún objeto o algo Pero no sé Si habrá algo Por aquí Pero no parece Bueno pues vamos a por El legendario Vamos a por el legendario El trío del lago Aquí está Venga Vamos a guardar aquí Delante de él Y a por él ¿Quién? Este sin luchar Y la música Es súper guay ¡Hace él! La música está Súper chula La música De todo Platino Si no Está súper chula Toda Me estoy pensando Es hacerle rabio Es que Acel es el que menos defensa Tiene de los tres Se sube mucho El ataque especial A ver No te lo cargues Y a ver si le queda La vida en verde Y le puedo hacer otro Que tenga más posibilidad De paralizarlo No O sea Solo uno Vamos a confundirle Premonición Cuidado Cuidado Que se pone chulo Vamos a hacerle Un rayo confuso Y Es que A ver Rayo confuso Me parece que no Interviene en el ratio De captura Entonces No No me va a servir De nada A ver que pokeball Tengo Tengo una turnoval Tengo una velozval Y poco más Venga Vamos a hacer Ultraval A ver si no tarda mucho En capturarse Va a tardar O sea Tardar va a tardar Pero espero que no tarde mucho Acel está confuso Vale Oh Se lo va a cargar Se lo va a cargar Se lo va a cargar Como se ataque otra vez mismo Se muere Ya no está confuso Si señor Y al boroto no me afecta Premonición Eso si que me afecta Y bastante con la maquinación Bastante con la maquinación Y venga Vamos a lanzar El otro ultraval Ultraval No es que ni se mueve Para pa Tiene 3 Como todos los legendarios 3 de Ratio de captura Si lo he dicho antes Y no me salí ahora 3 de ratio de captura Y obviamente eso Como todos los legendarios Muy difícil de capturar Es que ni se mueve Ni hace el amago de moverse Alboroto no me afecta Creo que este tiene Maquinación Alboroto Premonición Y Pues no sé Solo sé que me ha enseñado Pero ya no sé cuál más tiene Qué más ataques tiene Bostezo quizás Sé que uno tenía Bostezo Puede que sea Uxxi Y me vendría bien Para capturarlo a los otros Pero Me he venido primero Por este No sé No me acordaba del Bostezo Mira Uno Dos Me he ilusionado Me he ilusionado mucho Maquinación Ya está a tope De ataque especial O sea que prácticamente Cualquier premonición Que nos dé Nos va a matar Venga Otro como antes Sigue moviéndote Si lo importante Es que te muevas Pokeball Maquinación El ataque de Axel Ya no puede subir más Y premonición Y adiós a Batón Uy Que sueño Es que no le puedo hacer Problemas de estado Con ninguno Vamos a enviar a Terrasicón Y le vamos a lanzar Una Nidoval Nidoval Ah Ya está aquí Ya está aquí Nidoval Que se atrapa Con Pokémon Que son de menor nivel Pero claro 56-50 Pues no No hay mucho No hay mucha diferencia De nivel Ah Alborotor al otro Si ya No Alborotor lo he dicho Que lo tenía No sé cuál era el otro Hostia Pero es que me quitó Una barbaridad Es que se ha subido Tres eso Con maquinación Se ha subido Tres niveles Con maquinación Ultraval Lujoval Turnoval Menosval Y buceoval Es que solo me sirve La ultraval Más adelante Puedo lanzarle Una turno Venga Hasta uno solo Adiós Adiós Vamos a cortar el alboroto. Tengo la forma ataque de Giratina que tiene menos defensa, entonces si me hace un premonición me va a quitar mucho más que si tuviera la forma defensiva y este sigue sin capturarse. Alboroto ya no me afecta, se tranquilizó. Y venga, ultraval. No. Me estoy hasta por darle un poco rápido, pero es que después se... ¡Ah, rapidez! Es que no lo había usado todavía. Estoy por darle rápido pero es que no mola después, pero es que si no, no soy captura en la vida. Pues venga, a cargar otra vez. Lo suyo sería paralizarlo, tío. Lo suyo sería paralizarlo. Es que si paralizo, guardo dentro del combate y entonces ya sería más fácil. Venga, pues ese va a ser el plan, paralizarlo. Este es más rápido. Antes fui más rápido yo, me parece el batón. Venga, paralizarlo. ¡Toma! ¡Vamos a la primera! Bueno, a la segunda pero... ¡Ahí! Guardar. Ahora no le voy a atacar con nada. Vamos a lanzarle... El combate acaba de empezar. Vamos a lanzarle una rapidval. Una velozval. Venga. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! ¡Haztel atrapado! Sí, señor. Parálisis en el primer turno y velozval. Es una combinación muy buena. Los datos de Haztel se han registrado en la Pokédex. Voló y los humanos lograron la determinación para hacer cosas. Así nació la voluntad. Vale, 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 vale. Hace el cazurado al PC. ¡Sí, señor! ¡Hostia! Me ha costado. Aunque en el segundo combate nada. No ha costado nada. Bueno, a por Uxie. Lo vamos a hacer en este capítulo ya para tenerlo todo y completar... Que era mi objetivo principal. Completar la Pokédex en este capítulo. Bueno, vamos a hacer la misma táctica. Voy a paralizar a Uxie hasta que se paralice. Estaré intentando paralizarlo. Joder, me está tocando los huevos una aplicación que tengo, pero es que no soy capaz de quitarle la actualización. Y es que cuando estoy jugando, me salta la actualización y se queda para el juego. Porque salta como... Se pone como en un segundo plano. Y me toca los huevos. Pero no sé cómo quitárselo. Mira que lo he intentado. Pues que todos los días me salta la actualización. Venga. Y no quiero actualizar. Es que no te enteras que no quiero actualizar. Me va bien con la versión que tengo ahora. Bueno, esta zona de la nieve da un asco, tío. Cuando se hunde la nieve y va súper lento, da muchísimo asco. Venga. Vamos a hacer surf. Y a por Uxie, que es el último ya que nos queda en la Pokédex. Así que en cuanto compitamos con él, lo tendremos para nosotros. Toda la Pokédex completa. Vale. Guardamos aquí. Y misma táctica de antes. Y uuuu. Vamos. A por él. Uxie. Y sus ojos cerrados. Siempre tiene sus ojos cerrados. Vale. A este a lo mejor le podemos hacer dos rayos. Porque este tiene mucha más defensa. Venga. Bien. Uno. Y me hace bocezo. Esto me hubiera venido muy bien si hubiera sido para capturar después a Axel y eso. Con estando dormido. Venga. Paralízalo, paralízalo. No. Vale, chicos. A ver. Ya está paralizado. Así que a ultraval. Tenemos una turno. Así que cuando lleguemos de muchos turnos, estando paralizado, quizás nos va a venir bien. Uno. Vale. O si se captura antes, pues mucho mejor. Está paralizado. No se puede mover. Vale. Los Uxies tienen Asnesia. Así que cuando las empiezo a hacer, las empiezo a chetar, le puedo atacar con un Pokémon que no tenga mucho ataque especial, como Bacosín. Le puedo hacer un shoot. Y yo creo que no se lo cargaría. Esperemos que no. Pero para eso se tienen que hacer todas las asnesias posibles. A tope. Venga. Nosotros vamos a seguir mientras a lo nuestro con las ultravales. Uno. Y nada. Solo se mueve uno. Está paralizado. Está paralizado todo el rato. Venga. Venga, venga, venga. Muévete bien. Nada. Ni uno ahora. Venga. El Pokémon se ha escapado. Uxie está paralizado. Pero ¿cuántas veces lleva paralizado? Cinco, me parece. Seguidas, ¿no? Cinco veces paralizado seguido. Nada. Vale, ahora ya no. Digo, como sea ya la sexta. Es el fin del mundo. Venga, ultraval. Uno. Da. Asnesia. Vale, bien. Esto viene muy bien. Ahí se sube la defensa especial. Para hacerle un poquito más de daño luego. Venga. Venga. Uno. Venga, actúas más asnesia. Por en munición, no. Si por en munición ya la tenía activa. ¿Va a morir? No, no va a morir. Si este no... El que se hacía las pequeñas acciones era Acel. No Uxie. Uxie se aumenta, se cheta la defensa. Vale. Rapidez, no me afecta. Tú sigue haciéndome... Tú sigue haciéndome de eso. Anda, remuniciones. Que lo mates. Bueno, incluso si se hace varias... Eso le puedo hacer un hidrobomba. Hidrobomba aquí no tiene... Podría sobrevivir. Podría sobrevivir, yo creo. De todas formas guardaría antes. Por si acaso. Está paralizado y no se puede mover. Vale. Ultraval, ultraval. Venga. Te tienes que capturar. Uxie. Un poco más legendario. No se puede quedar así como sí. Servalus ultraval. Se escapa. Pero hazme premonición. Hazme las premoniciones. Aunque este... La verdad es que no me va a quitar mucha vida si cambio. Y no me duerme. Pero claro, para eso se tienen que hacer primero las tres amnesias. Y si está paralizado tantas veces, pues no... No va a hacer amnesia, obviamente. Venga. Uno. Dos. Ah. No se captura. Amnesia. Bien. Ya van dos. Lo puedo intentar. Lo puedo intentar. A ver. Vamos a... O incluso con Lucario. Sí. Con Lucario. Voy a intentar con Lucario. Vamos a guardar aquí dentro y vamos a intentar con Lucario. Porque Lucario con Esfera Ural, como no es muy efectivo, le puedo hacer incluso un par de ellas a lo mejor. Venga. Vamos a hacerle Esfera Ural. Taca. A ver cuánto le quito. Vale. Le puedo hacer otra yo creo. Mira. Sí. Le puedo hacer otra. Le puedo hacer otra. Defensa especial subió mucho. Esfera Ural. Y... Taca. Incluso otra. Incluso otra. Vamos a guardar por si acaso. Ahí. Guardar. Porque no quiero cargármelo. Venga. Si este lo mata ya no le puedo hacer ninguna más. Vale. No. Es distinto. Ha sido un golpe crítico. Creo que aquí se queda guardado. O sea que si antes ha sido un golpe crítico ahora también va a serlo. Así que si le doy un golpe crítico ahora. Que se lo ha dado. Le voy a lanzar primero. Ah. Pero es que si me duerme. Bueno. Lo despierto y ya está. Es que si le diera Esfera Ural va a ser siempre golpe crítico. Entonces. Ahora se va a dormir. Le despertare. Le voy a despertar. Y le hago otra Esfera Ural. Que no sea un golpe crítico y que sobreviva. A ver. Curación. No. Eso es eso. Curación de estado. Despertar. Despertar a Lucario. Vamos a guardar otra vez ahora. Me hace otro postejo. Me lo lía. O sea. Digo. Voy a despertarlo para que se duerme otra vez. Pero venga. Yo creo que sobrevive si no le da otro golpe crítico. A ver si ahora todo el tiempo este que he perdido. No me va a servir para nada. Si. Vale. Bien. Perfecto. Ya le debe de quedar un PS como mucho. Y estando paralizado no debería ser de difícil capturarlo. Pero. No se quiere capturar el cabrón. Mira. Lo que vamos a hacer ahora va a ser. Enviar a Tarrascon. Y ahora que tiene 1 o 2 PS. Estando a nivel 50. Estando paralizado. Un Anidoval quizás lo pueda capturar. Un Anidoval quizás lo pueda capturar. Así que. Eh. Nidoval. Venga. Cápturate. Bah. No se ha movido ni uno tío. Si. Pues el efecto del Anidoval está chulo. Premonición. Vale. Pues vamos a seguir con nuestras Ultra Balls. Vamos a seguir con nuestras Ultra Balls. Vale. Pues nada. nada. Ni se mueve. Ni se mueve. Rapidez. Venga. Capturate. No. Es que no hace ni el Amago. Ni el Amago hace. Premonición. Sufrió el ataque de Premonición. Saca. Una Turnoval ya no sé si ya lo capturaría. Puedo guardar y probarlo y si no pues la dejo para luego. porque es que las Ultra Balls no están haciendo nada. Por lo fácil que ha sido de capturar la Cell. Por lo fácil que ha sido de capturar la Cell. Vamos a guardar y le voy a lanzar una Turnoval. Lo que pasa es que las Turnoval también son muy raras. Uno. No. Las Turnoval también son muy raras porque hay veces que la tiras un turno y no se mueve nada y la tiras el siguiente turno y se captura. O sea que no tiene mucho sentido eso de que es por el tiempo y eso. Bueno. Lo voy a empezar a adelantar ya porque no quiero que me quede un vídeo de 40 minutos por capturar al mierda ese. Vamos a ver. Lo que voy a adelantar. Mientras no le esté lanzando una Poké Balls lo voy a adelantar. La Poké Balls la dejo. Vale. Eso ahí. Venga. Uno. No. Es que ni eso. Vamos otra vez. Uno. Solo uno. Ahí. Venga. No es que nada. ¿Cuántas he gastado ya? Bueno, no he gastado muchas. Cuando llegue a 80 le lanzo la otra Turnoval. Uno. Dos. Tres. ¡Ah! ¿Por qué poquito? Venga. Uno. Dos. ¡No! Solo dos. Uno. Dos. Nada. Ah, bueno. Sí se ha movido. Venga ahora. Nada. Nada. Venga. Nada. Nada. ¿Pero por qué? No se mueve. Le voy a lanzar una Turnoval ahora. Uno. Vamos a ver. A ver que me haga su ataque. Y vamos a guardar aquí por si acaso la Turnoval todavía no hace nada. Venga. Turnoval. Vamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Casturado! Sí, señor. Uxxi atrapado. Uxxi atrapado. Pues ya tenemos la Pokédex completa. La Pokédex de Sino. Los datos de Uxxi se han registrado en la Pokédex. Voló hoy las personas adquirieron la capacidad para resolver el problema. Así nació la sabiduría. Sabiduría. Vale. Pues capturado. Ya tengo a los dos Pokémon del lago más el errante que por ese paso de ir. Lo importante es que ya tenemos los 210 Pokémon. Avistados 210. Vale. Pues lo dejo aquí. Que ha sido un capítulo bastante de capturar legendarios. No sé qué palabra hay para eso. Bastante rarito. Yo qué sé. Y bueno. Hemos conseguido la Pokédex Nacional. Hemos conseguido también a Manafix. Y todo. Bastante completo el capítulo. Así que en el siguiente completo la... No, completo no. Consigo la Pokédex Nacional. Y seguimos con la historia. Bueno, ya historia post-game. Porque ya la liga Pokémon ya no la vamos a pasar y todo. Así que ya seguimos con eso después en el próximo capítulo. Pues espero que os haya gustado este capítulo. Like y favorito. Dejad un comentario con lo que sea. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego, chicos.